Buenos días. Hola. ¿Cómo está? Pero ahí está cámara oculta. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se te va a olvidar? Gracias. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Aquí se trabaja así. Sí, hay que llegar temprano. Desde el parqueo te están grabando. Sí, uno tiene que estar como los papás, así, ¿no? Celebridades. Uno no sabe. Dios mío. Hola, buenos días. Ella es sorprendente. Bienvenida a Jessica en Punta, la invasión. Una celebridad, yo me siento como... No, Mara, es así, aquí. Aquí la invasión, más respeto, 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 más respeto. Me gustó su vaso. Sí, me encanta. Sí, yo soy como... como... de la... Poli Poker, ¿está hoy? No, estoy... Como va invitada al Ministerio de la Mujer. Eso no me lo esperaba. Ah, no, pareces una Miss cuando llega al aeropuerto. Ajá, ajá. Vas a ver una charla de empoderamiento. Sí, exacto. Algo así. Es verdad, una charla. Al Mig International. Así como diplomática. Pero la verdad, es un f***azo. Ay, no mentira. Ay, Dios mío. Pues, ajá. Señor, espera, eh. Jeremy llegó a las 11. ¿Por qué ahora estoy? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me dan? Pol chismoso. Porque yo venía callado. Para que no se enteraran. Para que no se enteraran. Y que haces frío de los ratos. Si no te enteras de amor, que no se me acuerda. ¿Y será? Yo digo... ¿Qué? No, digo yo. No, digo yo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Claro, quiero una vez. Atención, Jeremy Herrera está enamorada de la tablúria. Prepárate. ¡Prepárate que te van a matar! Eso es mentira, ¿no? Ese es el título. Es el título. Es el título. Ninguna broma, te gusta. ¿Cómo lo tal es? Mira, te está hablando. Resolviste tu tema de... Me siento como nervioso. Me siento nervioso, eh. Sigue, sigue hablando. No quiero agua. Ay, qué lindo. Nos relacionamos juntos. Es verdad, no puedo tener una relación hoy. ¿Por qué? Porque la relación entre compañeros de trabajo no se ha permitido. Es verdad. Cállese. Esa es mi cuerpo. Ah, miren a mi boca. El y Brian tienen una. No, pero el y Brian no tienen ninguna relación. Es que a mí me sabe que es lo que llevan a darme. ¿Qué es eso, loco? Esa verdad no trae el poder. Esa es de Colombia. ¡Ay! ¡Súper malo! ¡Oh, my God! ¡Está ahí! ¿Tienes dominación eso? No. ¿No me lo vas a hacer? ¿Es de mi corazón? No. ¿Qué no? ¡Sorpresa! Natalie, ¿por qué te asustas? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te regalan algo? ¿Algunas personas con las cuales ha salido tan y saben cosa en cara? Correcto. ¿Cómo se la teca de asterisco? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Correcto! Mi amigo Jeremy era así. No, yo sí. Es de corazón, de verdad. Claro, de corazón. Porque era el más chiquito también. No mentira. Tú pudieras estar en una relación con una persona tan famosa, incluyente. Aunque tú eres famosa, incluyente. Ok. Pero... A nivel del caso. A nivel de Jeremy, que tiene un fan colombiano. Que dice, mi amor, mira, tú leaste algo en el niño. No. ¿Castelada? Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo se llama tu tic? Yo no tengo tic. Tic loco. Tic loco. Tic loco. Tic Jeremy. No, tic Jeremy. Tiene que ponerse un nombre. Ya respondí, tú le apretas atención. Ya dijo que sí. Tic Jeremy. ¿Cierto? Que yo estaría una persona así. Eso no es nada. ¿Te gusta que te hagas reggae? Sí, claro. Es más... Paga la punta. Paga la punta. Es más, el hombre tiene que ser divertido. Porque si no es divertido va a haber un problema. Bien. Porque el día que estemos como molesto o que haya como un roce. Exacto. Él va a entrar como el lado humorístico y como que va... Te va a buscar la buena. Sí, exacto. Y además yo soy divertida así. Exacto. Claro, claro. Pero de verdad no es como amigo. No es como amigo. Es tuyo, es verdad. Es tuyo, amor. Nada le está frustrada. Es sentido. Es sentido. Es sentido en el amor. No quiero aceptar lo que yo le hago. A mí esto va a salir bien, amiga. Mira, este es para ayudar en el salón. Sí, claro. ¿Tú eres colaborador? ¿Colaborador? No, no, no. Él te va a ayudar a colaborar. Ah, ok. Ah. Yo colaboro. Ah, ok. Yo colaboro. Ah, ok. El único desajito de él es que él está medio corta dinero, pero... Exacto. No, eso de nada. ¿Estás convenciendo a nadie? Lo, lo, lo que, lo importante es lo que es el corazón. Al corazón. Al corazón. Pero Dante, lo que tú tengas adentro. Sí, claro. Eso yo lo aprendí del banco. Sí. Ah, mira. Mira, Nico, Nico es un enfermo. Sí. Lo que tú tengas adentro. Sí. Ey, enfermo. Ay, mira, venga. El Semi quiere ver la cantinita de ahí. Bueno, es hermoso. Sí. Si es porque ella tenga adentro, no tengo nada. Claro. De la cuenta de verdad. Ahí estamos en 0000. Exacto. No, amiga, ¿tú eres tu dinero? Estamos en 0000. ¿Tú eres una empresaria? Sí, yo tengo un nuevo salón. Mira, ¿y tú me intercone? Mira, tú me intercone tu salón. En las uñas, porque tú no tienes el cabello. ¿Cómo que no? Mira. Discriminación en el salón. ¿No me intercone para el pelo? Sí. ¿Qué es eso? Te hacemos como un cerco. Mira, ven. Muchachos. Nata, respétame. Respetame, Nata. Te ayudamos con algo. ¿Cuánto? Una mascarilla. ¿Tú eres más alto? ¿Tú eres más alto? Claro. ¿Cuántas comidas? 12. ¿Cómo? Como tú sabes que tú eres más alto que yo. Ok, ya te terminamos al lado. Parece a los dos, parece a los dos. Yo soy 5 o 3. Ay, amiga. No, no. No, no. ¿Cómo 5 o 11? Yo soy como 5 o 12. ¿O más? Mira, yo no se fueron ya. Déjame ver. Yo soy 5 o 10. Yo soy 5 o 10. Yo soy 5 o 10. ¿Tú eres 5 o 10? ¿Tú eres 5 o 10? La última vez que me medí era 5 o 12. Mira, pero con tacos es de tu madre. Mira, mira. Mira, pega, ámbala. Mira, pero me encanta el contraste que hay entre la finura y esto. Mira, es que hoy vivo así, pero nos podemos adaptar. Claro. No, no. Siempre y cuando existe el interés por medio. Tú sabes. Estamos uniendo a la página. Uniendo a los corazones. Jeremy, compensante, le gustará a Trego. No regalamos. No regalamos. Es el título. Es el título. Es el título ahora mismo. Tú verás mañana. Es el título. Es el título. Bueno, cuídate de la psicóloga. Atención Carlos Durán. La psicóloga. La psicóloga cuando venga. La psicóloga. La psicóloga. La psicóloga. Y viene hoy, yo creo. No. No, mañana. El jueves. Dijeron mucho. Lo siento mucho. No, que esa va a tener problemas. Ay. La psicóloga está sancionada. Mira, ellos subieron yo creo. Con Jeremy. ¿Con Jeremy? Si. Pero bueno. Pero yo no puedo estar compitiendo con chicas. No, no, no. Ella, lo que pasa es que la psicóloga. Tiene un odio irracional. Pero como hacia el mundo. Ok. No es como que te odio a ti, a ti. Pero si te odio. No es tan personal. Pero si es personal. ¿Y te gustó la psicóloga? ¿Eh? Ah. Papalo. Te ayudaste amiga. Palomo, palomo. Gracias, cuídame. Vamos a la muchacha aquí. Oh. Yo estaba conectando mi cargador. Es el que tomen la foto. Es el que tomen la foto. El agua, mi amor. Sí, mi amor. Ay, Jessy. Si hay unos anuncios. Después de los anuncios. De mí sale con todos los potes siempre así. Si se los quita y vuelve a poner los potes. En estos días le están enviables. El mío está aquí siempre. De manera organizada. No, es que tú no te lo has tomado ahí. No, es que tú no te lo has tomado ahí. Mira, es con la foto que comienza. Mira, ya van dos. Un diablo. ¿Eh? Ya van dos. Sí, porque di que fue una foto. Después la foto. Ah. El aguatero Semi. Mira, ya tiene dos ya. Semi, mírame por hacer algo y botón, mi amor. Envidiosa. Voy con el chamba quieto. Claro. Sí. Detiene del video. Pero es que, al menos. Sobre todo, no es que te majestan. Le dicen mírame en pulsera y después le dicen video. Déjate en el video primero. Cuida si eso tenía algo. Bien, tú me trajiste muy chingos. ¿Tiene que compartir? ¿Tiene que empezar? A ver si no ponemos uno porque el mal trajo. Esa es. Somos amigos íntimos ya. ¿Qué tal la relación de Natalia? Mi amor, yo te dije que hay un nuevo chispeo. Mi amor, la psicóloga mañana te va a arrastrar. Te va a arrastrar. Que ahora hay una nueva relación. Niño, envidiosa. Son nuevos. Jenny me regaló un dulcecito y todo. Yo le dije que si hay una intención de por medio. No, yo le dije que no. Y tú sabes, Natalia está tan traumada que cuando le regaló el dulce. Y que nosotros lo estamos dando por medio. Natalia está traumada. Espérate, espérate, espérate. José Mato, dilo de nuevo ahora. Eh... Eh... No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.